Hola chicos, la gente de Gibbabe está que no para. Hoy os traigo el Eagle de Gibbabe. Un atomizador estéticamente y exteriormente muy muy parecido al Griffin, si no casi 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 igual. La diferencia está en el interior. Bueno, tenemos 25 milímetros de diámetro, 6 mililitros de capacidad y dos bases extraíbles para la resistencia. Una en Singer y otra en Dua. Vienen ya con una resistencia montada de estar un poquito bestias, en plan Alien Fuse y ese estilo. Y esa base la podríamos usar también como reparable o bien simplemente comprarla ya hecha, usar y tirar. Eso ya al gusto del consumidor. Os lo vemos en el mar. Bueno chavales, pues aquí tenemos el Eagle. Como estamos viendo el atomizador y las dos bases, single y dual. Con esta resistencia ahí, o sea, ahora lo veremos más de cerquita. Bueno aquí nos viene lo que viene incluido en la cajita, en fin, lo de siempre. Vamos a lo que vamos. Por una parte el atomizador, lo vamos poniendo por aquí. Y vamos a ir viendo el repuesto. Tenemos pires, tenemos tórica de colores, tenemos adaptador para el Drip 510 y nada de tornillería. Bueno, vamos a por las bases. Bueno, pues por una parte tenemos esta base que es la tenemos la parte inferior con cerámica, lo cual nos va a proporcionar muy buen sabor. Una muy buena entrada de aire. Y aquí tenemos su entrada de líquido. Polo bañado en oro de 24 kilates, con su aislante aquí, de Delrin. Y bueno, esta base, aquí nos dice, de 40 a 70 vatios. A ver, HBCS 0,2, 0,3, 0,3, 0,2, a 0,3, 16. Lo cual podríamos usarla en control de temperatura. Y aquí tenemos la dual. Bueno, pues nos pone lo mismo. Esta no es A0, es K1, que es Cantal A1. Y ahí estamos viendo. Fijaros, vienen los tornillos de los postes en la parte superior. Un solo agujero. Esto lo podremos usar como base reparable. Pero bueno, teniendo base de Velocity, yo no aconsejaría comprar este atomizador para hacer base reparable. Porque nos vamos de un extremo a otro. Pero bueno, eso lo hablaremos en las conclusiones. Yo creo que esto por aquí está todo visto. Vamos a echar un vistacito al atomizador. Como os dije, muy muy parecido, si no idéntico al Griffin. Su entrada de aire que va haciendo clic. Y si queda muy justa, todo muy correcto. Tenemos el sistema Airflow. También va haciendo sub clic. Eso creo que lo han mejorado con respecto al Griffin. Bueno, y el chuf este, que está muy duro. Ahí con doble tórica, todo correcto. Sistema de rellenado superior. Como el año pasado. Dos grandes agujeros para rellenar. Ahí estamos viendo los agujeros de entrada del aire para el Airflow. Airflow este de aquí arriba. Para quien aún no lo sepa de qué va la vaina. Bueno, la campana, como estamos viendo, bueno, ahí ese pequeño circulito. Estamos viendo por ahí entra el aire del Airflow. Se quedaría directamente encima de la resistencia. Bueno, no es algo que a mí me entusiasme el Airflow, pero ahí está. Para quien le mole. Bueno, y aquí tenemos la base con su contacto de bañado en oro, 24 kilates. Vamos a ponerle una de estas desechable, bueno, desechable, desechable, entre comillas. Venga, vamos ahí donde le caña. Un poquito de líquido. Esta base también tiene la parte inferior en cerámica, igual que la de Singer. Bueno chicos, lo vamos a montar aquí en el mod. Vamos a mojar un poquito más, que no nos parte líquido, que luego viene a ser el ascazo. Y vamos a zumbar a la que te han tirado esto. Uy, ya ves. ¡De lujo! ¡De lujo! Desmontamos la campana. A ver, si me deja. Ahí. Entrada de líquido, cerrada. Le llenamos. Ahí está. Abrimos. Tenemos las bolujitas correspondientes. Y vamos a darle caña. ¡Aaah! 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 Como habéis visto, en vaporadas va de puta madre. Sabor y golpe, también de puta madre. Una pasada. Esta resistencia, en plan de alto rendimiento, lo favorece todo. Vapor, sabor y golpe. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la base. La base, como veis ahí, tiene unos agujeritos. Por aquí se ve. Bueno, si quiere enfocar las puñeteras cámaras. Ahí, por ahí se ve por los lados un poco. Ahí. Bueno, en esos agujeritos va introducido el algodón. Yo la primera vez que lo rellené de líquido, se me meó por completo. Tuve que sacarlo, apretar el algodón sin miramiento, para adentro ahí, que haga un poquito de barrera. Y de puta madre, sigue drenando de lujo. O sea que, si le metiéramos un líquido de más porcentaje de glicerina, no tendríamos problema. Pero bueno, yo uso un líquido de 60% de glicerina y ahí se me ha meado. Nada, se aprieta y fuera. Si compráis este atomizador con vista a luego hacerle vosotros vuestras propias resistencias, si no sois muy experimentados, no os lo aconsejo. Porque es un poco complicado, tenemos un solo agujero para meter el hilo tanto por un lado como por otro. Y hay atomizador con base Velocity que son mucho más cómodos para montar en la resistencia. Que no es imposible, que se hace. Pero ya os digo que convendría que fuerais un poco experimentados en hacer los setups. Bueno chavales, yo este atomizador lo recomiendo bien para la gente que esté empezando y no se quiera privar de usar una resistencia bestia con mucho vapor y mucho sabor y todavía no sepa hacer resistencia, bueno, pues te compras tus bases, las tienes ahí, cada cierto tiempo le quitas su algodón, se lo vuelve al BT, otro limpio y tira para adelante. O para personas que vamos todo el día y bing, 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 que no nos da tiempo a nada, no nos da tiempo a hacer setups y también pues queremos tener algo bestia, pues ahí tenemos nuestras bases reparables, las montamos líquido y para mí personalmente el atomizador, ya digo, me hubiera gustado que la base, ya que le ponen esto, pues que le hubieran puesto sus postes Velocity con sus cuatro agujeros para los cuatro hilos y hubieran acertado de lleno. Nada más chavales, espero que os haya gustado la revisión. Un agradecimiento a GivenGift por mandármelo para su revisión. Bajo el enlace os dejaré un código descuento del 15% por si queréis usarlo. Y si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, si no te ha gustado dale a no me gusta, haz lo que te salga de los cojones. ¡Pero vapea coño! ¡Gasalo! ¡Te lo digo yo! ¡Gasalo! 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 ¡Gasalo!